Buenas tardes y bienvenidos a estas improvisaciones, a las segundas improvisaciones de esta serie que no sé de momento a dónde nos llevará, como toda buena improvisación. En este caso, una improvisación que tiene un tema muy personal, que para mí casi es una obligación moral, porque después de aquella primera improvisación dedicada a Mijail Pleniev y de pensar a qué podría dedicar esta segunda, pues me pareció obligatorio dedicarse a uno de los hombres que yo más admiro y a los que he dedicado buena parte de mi vida. Estoy hablando del director de orquesta italiano, Aldo Checato. De quien estamos oyendo precisamente el preludio, el famoso preludio de La Traviata, la ópera de Verdi, en lo que para mí, en una versión que para mí es una de las más importantes que se han grabado nunca, en la que Checato está con Beverly Sills, Nicolai Guedda, Rolando Panderai, la orquesta es la Royal Philharmonica Orquesta, y hablaremos de esta versión. Pero me gustaría empezar explicándoos primero por qué este hombre, por qué Aldo Checato, me interesó tanto desde hace tantos años y me sigue interesando como director. Aldo Checato es, a mi juicio, uno de los más importantes directores de orquesta de los últimos 50 años, por varias razones. Y, sin embargo, como pasa tantas veces, no se ha logrado situar, por diversas razones, entre los más conocidos, entre los más mediáticos, a pesar de que ha tenido oportunidad de dirigir como titular importantes orquestas, como la Orquesta Nacional, como la Sinfónica de Troi, como la Filarmónica de Hamburgo, Filarmónica Berken, orquestas sin duda importantes. Pero no ha alcanzado, no ha logrado quizás ser el director estrella que ha sido, no sé, Zubimeta, Lory Masen, este tipo de directores que parece que trasciende su... parece que con toda seguridad su fama trasciende el mero campo de la música. Y el de Checato tiene, sin duda, todo para poder estar en ese lugar. Pero algunas características, para mi gusto, absolutamente admirables de su perfil personal, de su perfil ético, de su perfil artístico, que sin duda son las que a mí más me han atraído, por ese magnetismo necesario. Y seguramente porque hay algo también de esa forma de ser, como director y como personal de Checato, que se parece a la mía. Pues son las que a mí más me han fascinado. Bueno, ¿por dónde empezar? Yo creo que podríamos empezar por saber por qué yo me interesé en su día por este director y cómo nos conocimos por primera vez. Pues porque tengo que decir que yo he dedicado, lo dije al principio, parte de mi vida, a hablar de este director y lo he hecho al final en un libro. Y he dedicado pues varios años de mi vida a escribirlo, a investigar sobre él, etc. Yo recuerdo el nombre de Aldo Checato desde que era muy pequeño. Había ya algo en el nombre de Aldo Checato, Aldo Checato, que a mí me parecía musical, si no musical, por lo menos muy atractivo. Y yo nunca había tenido la oportunidad de conocerlo, pero después de pasar por Santiago y por Oviedo, de realizar yo algunos estudios en estas dos ciudades e informarme y conocer un poco de algunas de sus versiones. Sobre todo me fascinaba mucho este preludio de la Traviata. Siempre me ha fascinado, ya os diré después por qué. Pues se dio la oportunidad de conocerlo en Oviedo. ¿Cómo se dio esta oportunidad? Yo durante bastantes años fui el crítico musical de un periódico que se llama La Voz de Asturias, en Oviedo. La Voz de Asturias, en el periodo en el que tenía una versión impresa, yo trabajé durante diez años, si no recuerdo mal, más o menos. Después este periódico cerró, que fue justo en el momento en el que yo decidí abrir Codalario para mantener, de alguna manera, el estatus de crítico que tenía con este periódico. Y ahora La Voz de Asturias sigue, pero ya no en su versión impresa, sino en una versión digital. Pero entonces, en aquel momento, yo que era el crítico de La Voz de Asturias, me di cuenta de que Aldo Checato había sido invitado por la Orquesta Sinfónica del Principio de Asturias a dirigir en el Auditorio de Oviedo. Y decidí aprovechar la oportunidad para pedir una entrevista con él. Una entrevista que me concedió y que realizamos en el Hotel de la Reconquista, en el famoso Hotel de la Reconquista, en el que normalmente están las personas que vienen, los invitados de la Fundación Previosa de Asturias en las jornadas previas a la entrega de los premios, en el Teatro Campamor. Recuerdo muy bien aquella entrevista. Fue una entrevista preciosa, fascinante, interesantísima, en la que yo, desde luego, estaba fascinado por el personaje, porque era una de mis grandes ilusiones conocerlo. Pero en la que él fue muchísimo más interesante todavía de lo que yo pensaba. Aquella entrevista realmente me fascinó, no solo desde el punto de vista humano, sino también desde el punto de vista musical. Fue una entrevista larguísima. Y al final de la misma yo tuve el atrevimiento de, justo cuando estábamos de pie, él se iba a marchar a su habitación, le dije, maestro, ¿usted le ha escrito la biografía? Y él me dijo que no. Y yo me ofrecí a escribírsela. Cosa que le extrañó un poco, ¿no? Bueno, aquello se quedó, nos despedimos y se quedó así. Y para mi sorpresa, unos cuantos meses después, o un mes y medio después, no recuerdo exactamente cuánto, recuerdo que un día por la mañana me encontré un mensaje en mi teléfono móvil invitándome a viajar a Bérgamo para preparar los materiales para escribir su biografía. ¿Por qué me resulta fascinante Aldo Checato? Uno no sabe por dónde empezar cuando planteé esta pregunta, ¿no? Pero una de las primeras cosas que me llamó la atención en él es su capacidad para escuchar. Su capacidad para escuchar, ¿no? Y la necesidad que él tenía del silencio siempre. La necesidad del silencio. Recuerdo muchas ocasiones, muchísimas ocasiones en las que esto se hizo palpable, ¿no? El silencio es algo importantísimo en la realidad de un ser humano, importantísimo. Pero que el siglo XXI a mí me parece que lo ha transformado en ruido y sonido permanente, ¿no? Esto se ve incluso en... Lo comentaba yo hace poco con algunos alumnos. Se ve incluso en las series de televisión. Una serie como, por ejemplo, Anillos de Oro, con esa música tan preciosa de Antón García Abril, con ese guión tan maravilloso y humano ya nadie ha dado. No me parece que sea posible hoy día. Una serie en la que las conversaciones tienen un silencio y unas pausas de fondo siempre importantísimas. Con actores de la calidad de José María Rodero que yo no sé si se puede decir que haya hoy actores como José María Rodero con esa voz, con esa manera de interpretar. Todo eso... El siglo XXI se lo ha cargado directamente las diferentes personalidades de los actores. Me parece que en las nuevas generaciones de actores españoles yo veo una cierta homogeneidad, igual que muy parecida con la música. Desde luego siempre hay actores de talento diferentes con una personalidad propia, pero la mayoría me parece que hablan muy parecido, aparte de que hablan con muy poca claridad, que no se les entienda al hablar. Recientemente hemos visto una serie en el canal Netflix, una serie española, de una chica que es periodista, no recuerdo ahora mismo el título, que hace una investigación. Bueno, pero para mi sorpresa no le entendía prácticamente nada a la hora de hablar a esta chica. Pero de la misma manera que a muchísimos directores no se les entiende cuando dicen lo que quieren expresar musicalmente hablando. Hay una falta de claridad, claridad, a la hora de expresarse, que es lo mínimo para que los demás entiendan tu mensaje, claro. En el teatro sucede lo mismo, la gente ya no proyecta, hablan como si estuvieran haciendo una película, con todas las excepciones que se quieran decir. Y Aldo Checato siempre está preocupado por el silencio, por los silencios, por los silencios, por los silencios. Claro, silencio, la idea de silencio es una idea importantísima, pero muy complicada, porque el silencio no es desde luego no es desde luego la ausencia de sonido, porque siempre que hay silencio hay sonidos. No es el concepto de silencio absoluto que pueda ser un concepto físico, porque eso no existe, sin duda. Pero tampoco es lo que decía John Cage, de que no existe el silencio, el silencio existe, ¿cómo no va a existir el silencio? El silencio se busca cuando uno necesita tranquilidad y sobre todo se busca cuando uno necesita que los demás lo escuchen, cuando uno necesita que su voz se oiga con claridad. Yo creo que detrás de la idea de silencio está la voz humana y está la necesidad de que exista un contexto sonoro en el que tu voz pueda oírse con tranquilidad y claramente. En otra ocasión, cuando vino Oviedo a visitar Oviedo para presentar su biografía, quiso otra vez estar en el Hotel de la Reconquista, un hotel que tiene muchísimo de la elegancia de Alto Checato. Es decir, que había algo en el Hotel de la Reconquista que tenía un cierto magnetismo hacia Alto Checato, igual que hay algo en Alto Checato que a mí me ha resultado muy atractivo. Y la segunda vez que vino al Hotel de la Reconquista le dieron una habitación que él quiso campear porque no tenía suficiente silencio. Suficiente silencio. Lo mismo sucedió meses después cuando presentó su libro en Madrid. Yo me encargué de reservarle un hotel y de inmediato cuando él entró en ese hotel me llamó por teléfono y con esa voz y esa elegancia y esa educación que él tenía que él tenía o que él tiene porque a pesar de que es un hombre mayor tiene 89 años pero está perfecto de salud y mantiene una energía y una ilusión por la vida increíble. Es otro aspecto de su perfil personal maravilloso. Recuerdo que cuando me hizo esa llamada por teléfono a él le molestaba el sonido de ese hotel y quiso cambiarlo quiso irse para otro hotel el silencio ahí está otra vez esa idea de silencio ¿qué más aspectos de Aldo Checato me resultaron interesantes? Una cierta idea de independencia personal Aldo Checato no ha permanecido mucho tiempo como titular en las orquestras en las que ha estado primero porque seguramente él acababa aburriéndose un poco después porque estar al frente de una orquesta en la que tienes que trabajar con tantos músicos con frecuencia esto le ha sucedido a los más grandes los músicos se cansan de tu forma de trabajar muchos músicos se percatan de la grandeza de ciertos artistas y otros pues no tienen ni idea de qué tienen delante por ejemplo a un Carlos Kleiber y son capaces de ponerle peros hasta hasta Kleiber y Chely Vidake pero después Aldo Checato me decía en las entrevistas que mantuvimos que siempre que él percibía que había algún tipo de resistencia o algún tipo de sensación de resistencia hacia su trabajo de que él iba a trabajar y no encontraba esa misma ilusión pues que eso ya le hacía a él perder un poco su misma ilusión por seguir trabajando en el sitio es una perspectiva vital preciosa esta siempre me pareció preciosa pero muy arriesgado a lo profesional porque porque lo que sucede en la mayoría de los casos es que los directores son capaces de convivir con este tipo de presiones e intentan prolongar su estancia en las orquestas lo más posible para mantener ese puesto de trabajo cada mismo tiempo es un puesto pues de de influencia profesional claro entonces con la orquesta nacional de España estuvo tres años con la sinfónica de Troy también estuvo con la sinfónica de Troy estuvo un poco más pero pero con filarmónica de Bergen tres años con varias orquestas estuvo siempre tres años y detrás de ello no sólo hay una especie de elegancia personal muy importante sino también un sentido de la independencia fundamental que yo creo que venía ahora que se habla tanto de democracia y pero sin embargo yo esto no lo veo en tantos artistas que son capaces de de vender muchas veces muchos sus principios y su forma de ver las cosas sólo por tener pues un puesto es una yo lo entiendo a veces es una cuestión de mera supervivencia profesional y pero Checato siempre ha sido en esto un hombre independiente lo que me ha lo que me ha gustado mucho Checato tuvo en esto el ejemplo de uno de los más importantes directores de la historia el ejemplo de del gran Víctor de Sábata Víctor de Sábata es para para muchos para mí incluido uno de los más importantes directores que ha dado la historia en su contra bueno que no hay demasiadas grabaciones y que su trayectoria no fue todo larga que debió ser precisamente porque tenía algunos problemas de salud parecidos a los de Franco Ferrara que como sabéis pues era un hombre tan exigente con su forma de trabajar que a veces se le producían desmayos en los ensayos y dirigiendo Víctor de Sábata tenía un problema tenía un problema de salud relacionados con su corazón que pues que finalmente le llevarían a morir un ataque al corazón ¿no? y Víctor de Sábata también tenía una manera de dirigir y de ser en ciertos aspectos inspiradora para Aldo Checato por esa independencia sin duda pero también por una especie de fuego interno sorprendente en Víctor de Sábata un hombre que era un hombre delgado pero las fotografías que yo siempre le he visto y los testimonios había era un temperamento indomable era como cada nota cada momento era absolutamente vivido con compasión con ilusión con interés no había ni un solo momento para el descanso ¿no? era una cosa muy instintiva algo que sin duda en lo musical y en muchísimos aspectos de la vida en los artísticos desde luego a mí me parece fundamental porque dentro del instinto dentro del fulgor del instinto hay una verdad hay una verdad del hombre y Aldo Checato siempre tuvo la referencia de Víctor de Sábata siempre ha tenido esa referencia no solo por su magisterio sino también por su sentido ético fundamentalmente también porque Aldo Checato se casó con una de las hijas de Víctor de Sábata Liana de Sábata y tuvo también la suerte de heredar los materiales de orquesta del propio Víctor de Sábata lo que fue una cosa muy importante para su trayectoria ¿Qué otras personas han sido importantes para Víctor de Sábata? Bueno Víctor de Sábata ese sentido de la independencia cuando él era un adolescente era un jovencito se transformaba en un poco rebeldía que es un aspecto a mí me parece en él muy interesante insisto pero esa rebeldía tenía según su propia opinión ciertos riesgos muchas veces el de la superficialidad o el de ser demasiado impetuoso el de el de no entender en el fondo cómo se hacen las cosas enfrente de una orquesta el instinto no siempre es suficiente y entonces Aldo Checato decidió pues empezar a estudiar primero en Alemania en la Hochschule de Berlín con unos profesores que sin duda le sirvieron pero dentro de la dirección de orquesta quizás no demasiado la revolución para Aldo Checato llegó cuando conoció a Sergiu Chele Vidaque lo que le ha pasado a muchísimos grandes directores de la historia quizás no a muchísimos grandes directores de la historia porque los alumnos de Chele Vidaque no se cuentan fácilmente entre los mejores de la historia Chele Vidaque sí desde luego es uno de los más importantes directores de la historia por muchísimas razones pero pero sus alumnos con frecuencia se convertían en marionetas en copias en copias sin su propia alma esto a mí me parece un error terrible y pero Aldo Checato tuvo la valentía la osadía el gesto de libertad de aprender el rigor técnico de Chele Vidaque de adaptarlo a sus necesidades pero después buscar su propio camino esto a mí me pareció fundamental me pareció algo que no han conseguido muchos de los de los de los directores que han estudiado con Chele Vidaque que yo sigo viendo pues no sólo no sólo la técnica de Chele Vidaque muchos directores sino muchos de sus principios de los de Chele Vidaque de sus principios y de sus versiones también y esto para un director es matar su espíritu metafóricamente hablando quiere decir que uno tiene que hacerse a través de la música pero tiene que hacerse él no puede no puede no puede tomar prestado o tomar prestado si se quiere algunas cosas pero adaptándolas al mismo que duda acabe que que el arte sustantivo de Chele Vidaque no puede anularse y se ve en muchos grandes directores por ejemplo pues Daniel Barenboim en el que se ve sin duda un fondo del respeto de Barenboim en Chele Vidaque y del arte de Chele Vidaque pero absolutamente asimilado como se ve como se ve el fuego de Furbengler y el arte de Furbengler también en Daniel Barenboim quizás más ya este segundo que el primero es decir que Barenboim quizás en el arte de Barenboim se ve una mayor fascinación por Furbengler que por Chele Vidaque y a mí me parece que Aldo Checato sintió una mayor fascinación por por Víctor de Sabata que por que por Chele Vidaque o por lo menos o por lo menos una fascinación compartida entonces nos encontramos Aldo Checato un maestro que que es italiano un italiano puro con todas las características de un italiano con esas características preciosas del lenguaje de la manera de hacer del sentir italiana yo recuerdo una bueno tengo muchas anécdotas no con Aldo Checato pero recuerdo una en un restaurante que está justo al lado de su casa en Bérgamo al Checato vive en una mansión preciosa increíble increíble un sueño rodeado de naturaleza de la que él disfruta muchísimo paseando viendo los pájaros disfrutando la naturaleza es un hombre realmente muy especial Aldo Checato un hombre que ha conseguido para mi gusto conservar lo más lo más puro de la inocencia infantil sin ser desde luego pueril este es otro para mi gusto de los grandes secretos de los más importantes artistas de la historia que muchas veces es mejor que no hablen que muchas veces es mejor que no se expresen porque no dicen más que al hablar de su arte que cosas que parecen pueriles infantiles esto le pasa un poco a Carlos Clávez que parecía un niño hablando o lo que se dice del propio Mozart exagerando siempre muchas veces con toda seguridad Aldo Checato andar con Aldo Checato dando paseo por su jardín es que de inmediato se pare y te invite a oler pues cierta flor pero haciendo de algo haciendo de ello algo realmente extraordinario importante quiero decir no como un hecho puntual sino como como regocijándose la importancia y el milagro del olor de una flor o o o el canto de un pájaro que él repite que él te invita a escuchar se para en medio del paseo y vuelve a repetirlo y después vuelve a oírlo o paseando por la calle se para obligatoriamente cada dos por tres viendo un milagro en 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 una fachada en la belleza de una fachada en 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 la riqueza de 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 una arquitectura de en la limpieza de 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 unas calles en la conversación con el taxista daba la sensación de que la vida alrededor de Aldo Checato era un apasionarse constantemente por todo por todo, constantemente sin ningún tipo de descanso y él inmiscuyéndose enredándose en la vida no viéndola pasar sino inmiscuyéndose absolutamente en ella mezclándose, como quien se mezcla con una versión musical sin duda el objetivo de todo artista y con Chilibidake, Aldo Checato aprendió a ordenar el caos de una orquesta la técnica de Chilibidake dotó de una perspectiva vamos a decir positiva muchísimos aspectos que eran instintivos esta perspectiva de conseguir una cierta transparencia en la orquesta de que todo esté claro de que de que de que los gestos tengan una relación con la respuesta de la orquesta de que hay una respuesta de la orquesta que tenga relación con los gestos de organizar la orquesta a través del gesto pero sin perder el instinto italiano sin perder la frescura sin perder sin perder la perspectiva última de intentar hacer su propia versión esto nunca lo ha perdido en este preludio de la traviata yo recuerdo una conversación entre Aldo Checato y Eliana de Sábata en la que Eliana Aldo Checato decía que Beverly Seals que es así una cantante excepcional le parecía un poco un poco quizás fría a la hora de interpretar el papel ¿no? y Eliana de Sábata decía que no que ella veía en Beverly Seals el dolor del personaje ¿no? el dolor de Violeta yo siempre he visto en este preludio desde luego una obra maestra interpretativa o sea esta es una versión absolutamente sublime a mi juicio ¿no? y yo la comparo aunque comparar siempre es un riesgo ¿no? con algunas de las más importantes versiones de la historia primero que que hoy día yo creo que ya no se ensaya como se ensayaba antes los ensayos bueno a veces están sobrevalorados ¿no? quiero decir que a veces obtienen mejores resultados casi sin ensayar que ensayando pero en algunas ocasiones en cuestiones de ópera es importante que ciertas cosas estén en su sitio ¿no? quiero decir que y en esta versión hay un grado de perfección a la hora de encajar las voces por ejemplo con la orquesta sin perder desde luego la frescura y la intencionalidad dramática pero pero ese grado de perfección solo es posible desde la perspectiva de un director muy ordenado que sabe cómo ensayar que realiza una serie de ensayos importantes y desde una perspectiva vamos a decir de una época en la que los ensayos eran muy importantes ¿no? en la que a lo mejor los ensayos musicales eran más importantes que los escénicos que ahora pues muchas veces muchas producciones están días y días 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 ensayando lo escénico que es lo que a veces parece que más manda en las producciones hablaremos de esto en el futuro y creo que se ensayaba más y mejor antes ¿no? y esta versión vamos a ir desde el principio con un poco de atención ¿no? 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 sin duda el dolor la nostalgia cierta sensación obvia de tristeza está muy presente muy presente de una manera importantísima en esta versión pero gracias a la manera la forma en la que ha extraído las líneas sonoras Aldo Checato a mí me parece me parece que que el personaje de Violeta no está solo en esta en esta versión lo que sí me parece en en una versión tan conocida como la de Carlos Kleiber por ejemplo donde yo me acuerdo de lo que decía Chele Vidaque ¿no? de que Carlos Kleiber siempre dirigía melodías esto no es cierto esto no es cierto porque Carlos Kleiber era un genio absoluto ¿no? pero 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 la melodía se convierte en la versión de Carlos Kleiber vamos a decir si no la melodía hay algo que es fundamental y adquiere toda la atención ¿no? en la versión de Carlos Kleiber que es fantástica ¿no? pero en la versión de Checato se convierte en algo un poco más complejo ¿no? es más complejo hay más cosas dentro que sobresalen y llaman la atención y te invitan a interpretar lo que oyes de otra forma hay una especie de calor como si la voz principal estuviera acompañada como si la protagonista la tragedia de la protagonista no estuviera sola aquí como si hubiera además una voz masculina porque hay una cierta voz más grave que es la que sobresale aquí de las cuerdas y es una idea esta preciosa me parece preciosa esta idea aparte de que la orquesta se escucha como un músculo en el que parece que se notan todas sus facetas esto sin duda proviene de la forma de oír de Chely Vidaque en la que había una claridad enorme en la que todo tenía que oírse y una lentitud también una lentitud a mí me parece que Carlos Kleiber a veces tiene demasiada prisa después hay una genialidad en la segunda parte de este preludio que es muy conocido me refiero voy a ponerlo es este fragmento lo que sustenta esta melodía absolutamente genial absolutamente genial es un bajo que tiene aquí una consistencia importantísima grave es un sostén arquitectónicamente muy bien muy denso que soporta el si se quiere la llamada de auxilio del personaje femenino esto esto Kleiber lo hace de una manera a mí parece un tanto excéntrica pero sin duda sin serlo Carlos Kleiber le da una vuelta dramática que hay que yo creo que reinterpretar no desde lo excéntrico ni desde lo fuera de lugar pero que podría interpretarse aunque sin duda me parece a mí que ese no es el camino porque Kleiber que era un genio absolutamente me parece que esta manera de acompañar que le elige que os invito a oír que yo no tengo ahora mismo a mano pero que os invito a oír parece como como el mundo del ensueño de la protagonista fuera de la realidad vamos a decirlo así que es el único camino para poder interpretar la manera que tiene de acompañar esta melodía Kleiber a mí me parece porque es tan pintoresco y tan y tan tan relevante pero sin sin darse importancia porque los ritmos elegidos por Verdi son llamativos a la hora de hacer su música yo siempre he pensado que no son excesivamente dramáticos en sí mismos a veces son demasiado pintorescos para reflejar el dramatismo importante y la tragedia de sus obras sin embargo aquí Checato resuelve con un dramatismo dentro del dramatismo hay un dolor obvio y un equilibrio muy difícil de entender un equilibrio estético muy difícil de entender hay una vida dentro de la versión muy reconfortante hay unas reglas musicales que son que son que son aglutinadas de una forma preciosa fijaos ahora en este fragmento la orquesta absolutamente pegada a la voz absolutamente pegada es que este fragmento tan conocido siempre libera otro 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 de los aspectos que quizás más menos menos afortunados de su trayectoria es que Aldo Checato lamentablemente ha grabado poco ha grabado poco y quizás por ello se le ha entendido mal yo en algunas ocasiones me he encontrado con personas que en principio deberían tener gran conocimiento de lo que es un director de orquesta y tener un juicio crítico saludable sobre lo que representa un director que me han llegado a decir que quizás no es un director que les haya llamado mucho la atención esto a mí me ha sorprendido o quedó demasiado porque yo he llegado a oír de este tipo de cosas de directores realmente geniales pero yo creo que Aldo Checato a su trayectoria también le ha perjudicado el no haber grabado más por ejemplo estamos ante un maestro que conoce las sinfonías de Beethoven de una forma profundísima y que aporta a esas sinfonías un estilo pues italianizante si se quiere precioso maravilloso y que sin embargo pues no tenemos una grabación de referencia de sus sinfonías de Beethoven lo mismo pasa con una obra tan importante como el Requiem de Perdí que a mí me parece que que Aldo Checato es uno de los más importantes traductores del presente del Requiem de Verdi esa obra absolutamente genial importantísima y que sin embargo solo encontramos grabada bueno pues a través de de grabaciones pues pues muy mal hechas algunas piratas etcétera yo tengo una que me gustaría mostraros precisamente en uno por 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 lo por lo extraordinario de lo que él hace con con los metales en un momento fundamental del 10 iray que es quizás uno de los fragmentos más conocidos del Requiem de Verdi fijaos fijaos primero cómo dirige cómo dirige este fragmento del principio de la Esta versión es una versión grabada de una forma muy casera y está realizado por una orquesta que no es una de las mejores orquestas del mundo que es una buena orquesta que es la Verdi es una orquesta italiana pero que no está, desde luego, entre las más importantes del mundo pero fijaos, por favor, la sonoridad de esta orquesta el fuego dramático el orden y el control absoluto de la orquesta y de todos sus elementos sin perder, sin más minimismo, desde luego, de frialdad y fijaos la rebeldía el riesgo, la valentía el buscar una visión propia de un momento tan importantísimo y crucial como este que viene a continuación yo esto nunca en mi vida lo vi en ninguna otra versión que viene a continuación yo esto no lo vi en ninguna otra versión Fijaos a partir de aquí. Esta versión en concreto, este día en concreto, esta versión fue tomada en febrero de 2007. Y estuvo dedicada a un amigo de Aldo Checato, que se llama Romano Gandolfi. Y en esta versión, sin duda, Checato está especialmente inspirado y es una versión especialmente sentida. Que él ha querido de alguna forma que pasase, si no a la historia de la discografía, porque no ha sido tomada de una manera como debería, con un ganas de discográfico. Sí, como uno de los elementos más importantes de su trabajo como director. A mí me parece que aquí alcanza una especie de culmen expresivo con esta obra. Con unos matices muy especiales que yo no he vuelto a encontrar en ninguna otra versión. Yo reconozco que podría estar hablando durante horas de Aldo Checato. De hecho, esta segunda improvisación me está quedando muchísimo más arriba que la primera. Pero me gustaría terminar hablando de otra anécdota de las muchísimas que tengo con él. Otro aspecto de su perfil personal es su sentido del humor. Checato, a pesar de su edad, apuesta y sigue apostando por la sonrisa, siempre. Y mantener una sonrisa después de vivir tantas cosas, tanto tiempo, de padecer los insabores de toda una vida, las tristezas de toda una vida, a mí siempre me ha parecido, siempre me ha parecido de una generosidad difícilmente explicable. Siempre, siempre está dispuesto a sonreír, siempre está dispuesto a hacer alguna broma, siempre está dispuesto a tomarse con ilusión el proyecto más humilde del mundo, a pesar de su grandeza. Sin llegar, desde luego, a hacer el ridículo como tantos directores, ¿no? Porque Aldo Checato quizás hubiera aprovechado algunas de las cosas peculiares que le ofrecieron en la vida, habría llegado a ser mediáticamente más importante. Pero su ética profesional siempre ha sido, en ese aspecto, absolutamente sólida y, para mi gusto, admirable. Recuerdo una vez en la que le ofrecieron dirigir el Requiem de Verdi para no sé cuántas miles de personas con un coro enorme, enorme, que eso era un espectáculo realmente lamentable, más mediático que musical, en un campo, yo creo que era un campo de fútbol o algo parecido, ¿no? Y él dijo directamente que no. Y dijo que no porque pensaba que las cosas tienen que tener un sentido, que no se pueden hacer las cosas porque sí, y que el sentido de la música no puede ser un espectáculo mediático intrascendente, superficial y sin calma. Claro, decir que no a lo más mediático que a un director le puedan ofrecer es, a lo mejor, decir que no, pues a cantar con... A que Zubinmet hubiera dicho que no, a lo mejor a cantar con Bocelli y cosas de este tipo, ¿no? Pero Checato siempre ha respondido ante las circunstancias adversas de su vida diciendo que que si una puerta se abre, pues se pueden abrir otras, ¿no? Y esto a mí me ha parecido también una grandeza importante. En la certeza de que los más importantes artistas y esto es una cosa a mí me parece fundamental, no siempre son los más conocidos. Con muchísima frecuencia no es así. Yo conozco artistas absolutamente mediocres que son famosísimos y que sus cualidades pues son... Tienen mucho que ver con sus relaciones personales o con apoyos políticos, por ejemplo, ¿no? Y hay pianistas absolutamente geniales que son muy poco conocidos, ¿no? Y que no cuentan para los gestores, ¿no? De dentro y fuera de España. Esto... Esto lamentablemente es ley de vida y... Pero no dice tanto de la grandeza del artista que permanece incólume. El artista mediáticamente poco conocido pero genial sigue siendo genial a pesar de ser poco conocido, ¿no? Pero el artista mediáticamente famoso pero mediocre pues... pues se convierte en una especie de impostor desde luego para los que conocen esa perspectiva artística y también para sí mismo. La anécdota con la que quiero despedirme es una anécdota que a mí me parece preciosa y que yo atesoro con muchísimo cariño. Y fue... en la primera ocasión en la que yo despedí a Aldo Checato del aeropuerto de Asturias entramos en el aeropuerto y para que veáis esta perspectiva de fascinación por todo de sentirse atraído de una manera instintiva por cosas que aparentemente son por iles pero que realmente tienen importancia. Tan pronto entró en el aeropuerto se desvió hacia la derecha y... y fue directamente hacia una cosa hacia un aparato que hizo una especie de escultor que se llama Madreño Giro que es una mezcla entre... entre... entre una... madreña que es un... es un tipo de... de calzado típico asturiano y un helicóptero, ¿no? y... y estuvo... y estuvo sonriendo y viendo sus... sus... su manera de ser su... su forma de estar realizado su... la simpática manera en la que en la que quien lo realizó pues lo configuró un buen rato, ¿no? y... eso me pareció entrañable me pareció entrañable y... esa perspectiva vital de un hombre que desde luego sabe mejor que nadie y mejor que muchos otros lo que es la vida que mantiene una ética profesional y personal importantísima con un nivel de exigencia ante los demás importantísima porque Aldo Checate tiene un carácter es un hombre de un gran carácter de un carácter muy fuerte pero que sin embargo ha dejado parte ha dejado abierto en su personalidad no como algo consciente siendo porque a mí me parece que en su naturaleza está eso pues la ilusión de un niño esto me parece uno de los aspectos más valiosos de un artista no como algo así no como algo así no como algo así ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!